El Plan de Infraestructura agregará más dinero al último momento. Más detenciones de inmigrantes en Estados Unidos. No se lo pierda. Empezamos. Las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos han aumentado a pesar de las promesas de campaña del presidente Biden. Suscríbase a este canal y quédese hasta el final del video. Y es que el número de detenidos se ha incrementado el doble de lo que hubo a finales de febrero. Casi 27 mil personas se han detenido hasta el 22 de julio con datos del control de inmigración y aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés. Esta noticia ha llamado la atención ya que el mandato anterior del expresidente Donald Trump en esa misma fecha, el número de detenidos fue de 22 mil, aunque sigue muy por debajo del récord que se dio en agosto de 2019 cuando había más de 55 mil detenidos según los datos del ICE. Ahora, los aliados pro inmigración del presidente Joe Biden, que tenía fe en que cambiaría de alguna forma la estrategia, sienten esta situación como un accionar doloroso, ya que el presidente había prometido en campaña que pondría fin a la detención prolongada y el internamiento de inmigrantes en prisiones privadas, que alojan a la mayoría de las personas retenidas por el ICE. Hasta el momento, el gobierno canceló en mayo los contratos de dos controvertidos centros de detención de servicio de control de inmigración. También Biden ha propuesto financiar 32 mil 500 camas de detención para inmigrantes en su presupuesto de ligera reducción de las 34 mil financiadas por Trump. Según un vocero de la Casa Blanca, el presupuesto de Joe Biden reduce el número de plazas de detención del ICE y transforma parte de los recursos para tramitar salidas en libertad condicional y otras alternativas. Ahora, el secretario nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en una comparecencia reciente ante el Congreso que está preocupado por el uso excesivo de la detención y prometió seguir revisando los centros problemáticos. Según datos de la agencia, hasta el mes pasado, más del 80% de los detenidos habían sido capturados por agentes de patrulla de frontera y menos del 20% por agentes del ICE. Y si comparamos con julio del año pasado, bajo el mandato de Trump, el 40% habían sido detenidos por la patrulla de fronteras y el 60% por el ICE. Para Andrew Arthur, miembro del Centro de Estudios de Inmigración, esa información implica que la mayoría de los detenidos fueron capturados cuando intentaban entrar en el país de forma ilegal y no por agentes locales de inmigración. Cuénteme, ¿qué opina de esta información? ¿Cree que se deba intensificar las leyes migratorias? Pasando a otras noticias, se ha dado a conocer que el plan de infraestructura bipartidista que se está abriendo camino en el Senado agregará 256 mil millones al déficit federal para la próxima década. Es por esto que tanto los republicanos como los demócratas se apresuraron a alinear una votación en el Senado para aprobar este proyecto de ley de un billón de dólares. La Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista llegó a la conclusión sobre el costo de la legislación que fue uno de los obstáculos importantes para aprobarla y mostró que casi la mitad del nuevo gasto, 256 mil millones de dólares, se financiaría aumentando la deuda de la nación de 2021 a 2031. Lo cual da como resultado una contradicción a las afirmaciones de los defensores republicanos y demócratas de que la medida se pagaría por sí sola. Por estos hechos, los organismos de control enviaron una advertencia diciendo que los legisladores han utilizado trucos presupuestarios para ocultar el verdadero costo y los hallazgos podrían hacer que algunos republicanos se resistan a aumentar los impuestos o aumentar los déficits, pero según declaraciones del partido han acordado apoyar la legislación. Sin embargo, al parecer después de realizar cambios en las 2,702 páginas que tiene el proyecto en las vacaciones de agosto, los senadores de ambos partidos al parecer están dispuestos a continuar con el proyecto de ley. Pero los roces no se han terminado entre ambos partidos, ya que para los republicanos los demócratas del Congreso buscan una agenda económica de 4 billones de dólares, que para ellos significa un aumento de inflación, y eso solo traerá consecuencias nefastas para la economía del país. Ahora, para los demócratas la situación es diferente, ya que ellos consideran que la aprobación de la legislación de infraestructura bipartidista es un antecesor de su plan presupuestario mucho más ambicioso, de 3.5 billones de dólares, que se espera esté lleno de políticas para abordar el cambio climático, la salud y la educación. También incluirá aumentos de impuestos y es probable que genere una oposición republicana unánime. Es por esto que el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría, ha expresado que una vez que se apruebe esta ley, se buscará la manera de adoptar el plan presupuestario que pondría al Congreso en camino para aprobar este paquete más grande. ¿Qué opinan sobre las acciones que se están tomando? Cuénteme por favor en los comentarios. Será un gusto leerlos y contestarlos. No olvides suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video, compartir y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias, que tenga un excelente día.